muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy su amigo vid y estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno quería hablarles un poquito de el próximo personaje que probablemente ya oyeron de él lo vimos en el trailer al inicio de genshin vale y pues bueno aquí están marcándome las voces como siempre la navia y demás compañía haciéndome el desastre del vídeo pero bueno no pasa nada bien hablemos un poquito de sitlali bien para que no recuerde quién es sitlali os pongo un poquito en contexto vale y básicamente ya ha salido dentro de la historia y es este personaje que está aquí vale es la de pelo rosado vale mucha gente le ha puesto el ojo por lo que vi en reddit le ha puesto el ojo al personaje y os ha gustado como tal en ese sentido vale va a ser uno de los nuevos personajes que aún falta por conocer en este caso su tribu vale como podemos ver tiene retoques de color morado etcétera y rosados pues bueno va a ser pues el diseño femenino llamémoslo así nos comentan por ahí full leaks vale que sitlali en la habilidad elemental va a crear un escudo ya hay varios personajes de escudo así que tampoco es que nos vayamos a asustar y va a tener un elemental bus que en este caso va a ser un daño o eso entendido de crío fuera del campo les suena esto de algo básicamente nos van a hablar de este otro personaje que ya tenemos aquí o puede ser una copia mejorada mucho mejor de lo que es la ilha donde está la ilha quita este es el personaje la ilha recuerden que la ilha ponía un escudito o pone un escudo en la habilidad vale y posteriormente también hace ataques que cosa con el ultimate de precisamente de lejos eso es la última información que tenemos de sitlali así que chicos todavía sabe falta ver todo lo que va a salir silonen igual hablaron lo mismo nos comentaron una cosita que iba a ser de embajada de defensa que iba a ser esto del otro y hasta que no salió el kit completo no supimos que iba a ser un buen personaje así que los insto a que no se aloquen por toda la información que vaya saliendo vamos a esperar que ya esté el kit más o menos completo este personaje aproximadamente va a salir a 5.3 5.4 fue lo que nos comentaron los que nos han comentado desde hace rato de que antes que iniciara la la como se llama natlan en la 5.0 así que esperemos que venga a buen recaudo hasta ahorita creo que ningún personaje de natlan ha caído por debajo de la media es decir que esté como mal personaje tienen sus cositas y no dudo que kynik también la vaya a tener no la ni tiene sus cositas hay personas que le ha gustado de personas que no sigue siendo una competencia bastante buena para nivel que eso es otro vídeo que voy a hablar la comparativa entre uno y otro ya que los tenga y por último pues bueno decirles que no se olviden de esa carta sino ley y no se les olvide de estar preparados para ver todos mis vídeos porque en algún vídeo pronto voy a dar las primeras señales de el evento de septiembre u octubre donde vamos a hacer una pequeña competencia por ahí voy adelantando un poquito de un personaje armado ya os explicaré y sentaré las bases en un archivo word para que lo lean o lo pondré en una imagen en mi canal de youtube y posteriormente para que bueno quien quiera participar un premio va a ser un pase de batalla o dos bendiciones lonares ya esa persona decida nos vemos en la próxima chicos mucha suerte y que en sus tiradas próximas les venga lo mejor bye